Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Bien señoras y señores, amigas, amigos de R.A. Medios, pues que creen, nos venimos hasta el pueblo de Villacorona porque pues corría al inicio de la década, los 90, cuando empezaba este gran proyecto y hoy celebran 29 años de trayectoria y hasta la fecha pues siguen permaneciendo en el gusto de todo su público. Ellos son nada más y nada menos que la banda. ¡Y sigue, y sigue, mamá! ¡Abre la corona, mi compa! No, no, ya bailamos un ratito, pero igual vamos a ver ahorita qué podemos hacer, pero pues ya lo decíamos, 29 años, caray, cómo lo viven, cómo lo gozan, porque pues la neta el estar todo este tiempo y seguir en el gusto de la gente es de mucho trabajo, ¿no? Claro que sí, estamos muy contentos desde el pueblo que nos vio nacer. De hecho aquí en este kiosco fue de las primeras veces que tocamos nosotros, ¿no? Cuando empezamos como banda maguey, aquí lo tocamos para las fiestas del pueblo, que es en honor a la Virgen del Rosario, vino el padre, dio la bendición a todos los músicos, a los instrumentos y ahora, 29 años después de recorrer grandísimas cosas, estamos muy felices y contentos más que nada con todo el público que aceptó el tipo de música de nosotros, ¿no? El género de música que es la quebradita, a la gente le encantó la cantumando caña, siguió la canción de Eva María, la gente siguió bailando con Estrella de los Bailes de Eva María, siguió el disco Totero Enamorado y muchísimos temas más que la gente nos ha apoyado bastante y estos 29 años nos sentimos halagados y se puede decir bendecidos con el público, ¿no? Más que nada. Exacto, y por eso mismo es que esto ya es tan importante, donde pues ya estuvimos hace rato en la misa, les bendicieron el camión, digo, es sin duda alguna una fecha especial, ¿no? Claro, es algo muy especial, ya lo dijimos para todos nosotros, para cada uno de los compañeros también, en el camión es donde pasamos mayor tiempo en los viajes, ¿no? De 10 a 20 horas, este, de repente, y estar conviviendo con los compañeros, con Luis, con Chayo, con el padre Mooy, el maestro, Pancho, con todos, es algo muy padre, este, para nosotros, ¿no? Y volver a recibir la bendición, este, nos da como un aliciente más para seguir trabajando en lo que es Banda Maguay, ¿no? Exacto, y es que, bueno, en la actualidad están desde los que están desde un principio, hasta los que llevan, ¿qué? ¿3, 4 años? Hay algunos que tienen 4 años, él tiene como, algunos tienen unos 6, 7 meses, pero dentro de Banda Maguay en el proyecto ya tenían algo de tiempecito, ¿no? ¿Cómo te sientes? Este, pues, me siento muy contento, ¿no? Este, agradecido, pues, primeramente con Dios, ¿no? Y por la oportunidad con la empresa Maguay, de darnos una oportunidad más y estar en este proyecto, ¿no? Este, muy contentos, invitando a la gente por ahí, que nos sigan en las redes sociales, que estén al pendiente, estamos en Facebook como la única banda Maguay original, por ahí, certificada por, la única página certificada de Banda Maguay. Sí, bueno, y es que precisamente a ese punto queremos llegar, pero ahorita, ahorita, tranquilo, o sea, porque vaya que ha habido bastantes cambios en esta banda, y bueno, ahorita nos van a decir, pero ahorita precisamente que estabas comentando de los cambios de la agrupación, pues, ¿qué decir también, no? Sin duda alguna, esta banda se mantiene con el estilo que nos ha caracterizado y con nuestro próximo disco que van a presentar, ¿no? En colaboraciones. Claro que sí, bueno, es una producción, este, con éxitos, pero renovados, para las nuevas generaciones, ¿no? Es el número 23, y bueno, este, vamos a seguir, este, con todo el corazón haciendo las canciones para, para los chavillos que nos escucharon en nuestra época, en nuestra generación, nos escucharon en la Canto Bando Caña, Eva María, y bueno, queremos poner a bailar también a los chavitos. Con canciones éxitos, renovados, con una musicalidad de alta calidad, y bueno, vamos a seguir en el gusto del público, este, mientras nos sigan apoyando, y si no nos apoyan, también vamos a seguir haciendo canciones con todo el corazón, y gracias a todos los medios que difunden, nos dan el espacio para nuestra música, les agradecemos de todo corazón estar aquí con ustedes. Y bueno, ya lo hacemos con todos los integrantes, pero hay que preguntarles, de todos los éxitos que tiene Banda Magui, ¿con cuál se quedarían y por qué? A ver, ¿tú con cuál te quedarías y por qué? Bueno, yo soy enamorado de corazón, ¿no? Yo me quedaría con la canción de Tu Eterno Enamorado, es la canción que nos dio, este, todo lo que tenemos en el corazón, ¿no? Este, enamoramiento y toda esa onda, me dio los tres hijos que tengo por ahí con mi esposa, y bueno, esa canción es para mí muy especial. ¿Sí, tú con cuál te quedarías, carnal? Yo con Eterno Enamorado y tú lo estás. ¿Y tú no estás? Ah, ¿cuál te quedarías? No, repítame la pregunta. ¿Con cuál rola de todas las que tiene Banda Magui te quedarías? Ah, Llegaste tú, me gusta. Y hice tú. Primer beso y como la luna. Como no, tú. Bien, gracias. Vamos por acá, este otro lado, por acá. Yo me quedo con todas porque siempre las tengo en el corazón, porque cantarlas, cantar, cantar arriba de un escenario y escuchar que la gente las corea, que la gente las baila, que la gente las llora, la verdad es una emoción tan grande y un gusto tan grande ver que la gente lo disfruta así como nosotros lo disfrutamos. Muy bien, ¿tú, carnal? Pues como dijo mi compañero aquí, yo pienso que todas son bonitas, todas son bonitas y nos traen muchos recuerdos muy bonitos. Y yo pienso que para la gente lo que hace uno, la verdad que no hay canción en especial, que todas, todas son bonitas para mí también. ¿Tú? Me quedo con la del Alacrán y la de Volaraz. Sí, Volaraz. El Alacrán me gusta mucho también. ¿Tú? Mil gracias, su terreno nombrado. Mil gracias. Eso, ¿por acá nos hicieron Fanta? Yo me quedo con el Alacrán, Tomando Caña y Eva María, que son de las que he escuchado cuando estaba niñito. ¿Y tú? El Alacrán y Corazón de Oro. Y Corazón de Oro. ¿Qué va, Vale? Pues eso lo tiene, esas son las rolas favoritas de los intereses de esta gran banda. ¿Y de usted cuál es la favorita banda, Mario? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué canción es la favorita? ¿Qué canción es la favorita? Pues es un repertorio, si tú no estás, qué sacrificio, bajo mil llaves, ¿no? De los primeros... No, 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 nos da gusto que a ustedes también los medios también tengan el gusto probando a Maguey. Se los agradecemos mucho. ¿Y qué decir también? Pues bueno, del challenge que ahorita hace rato estábamos practicando el pasito, ¿no? El pasito de Maguey no es tan fácil que tú ya lo viste, le comprobaste. No es tan fácil. Bueno, pero ahí se los vamos a dejar escrito para que lo practiquen, porque todo México ya lo está practicando. El pasito de Maguey con el contropasa. Perfecto. Y bueno, ahora sí ya, para finalizar, para despedirnos, yo le decíamos, hace un rato nos comentaba que uno de los integrantes de las redes sociales oficiales de la banda, porque, bueno, no, 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 sí, pero lo decíamos, porque, bueno, híjole, es que, no nos queremos decir, porque mucha gente en redes sociales o inclusive ahí en sus cuentas personales, no sé, pues se queda con la duda, ¿no? De los cambios que ha tenido esta banda, hoy, pues dicen, híjole, pues cuál es cuál, qué onda, cómo va este proceso, porque tenemos entendido que desde antes que comenzara la pandemia, pues estaba esta onda, ¿no? De que ya hay dos bandas, Maguey. No, Maguey siempre ha querido invitarnos, ¿no? Pero pues nunca va a ser igual quien quiera invitarte o quien quiera invitar a alguien, ¿no? Y Maguey nada más una, nada más una Maguey tiene el registro, nosotros somos los únicos que tenemos el registro, nadie más tiene nuestro registro de Maguey, así es que la empresa Maguey es seria para todo el público, ya tiene 29 años, y vamos a seguir en el gusto del público, y Maguey solo hay una. Eso, que vale, bueno, así, o más que claro, pues para que estén ahí al pendiente en sus redes sociales, y bueno, una vez más felicitarlos, en medio de los éxitos, 29, 30, que sean muchos años más, porque bueno, estamos hablando de 29, pero también hay que ir planeando el 30 aniversario. Todavía no, todavía no, estamos tan acá, tan maduritos, porque nos falta todavía mucho camino que recorrer, todavía mucha música que vamos a hacer para todos ustedes, para el público, para las nuevas generaciones, y hay Manda Maguey para rato. Eso es todo, pues bueno, nos despedimos desde aquí, desde Villacorona, muchas gracias por la invitación, por estar en este aniversario, y les recordamos, ibas a ganar algo así. No, 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 al contrario, darle las gracias a toda la gente que vino, a toda la gente que está ahí en su casita, en su celular, viendo la entrevista, le agradecemos, le se cuenta que tenemos 29 años, este, muchísimas cosas que, que agradecerles a la gente, viene el disco número 23, y ahí vamos a estar con todo el público, ¿no? Desde Villacorona, Jalisco, la banda, Maguey, sigue, 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 esto, ¡bueno, amiga, para ahora, mi compa! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Aú! Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago